Bueno, Díaz Univision, el doctor Gabriel Patiño del Centro Cosmético del Cerrito, aquí como todos los miércoles por la mañana, trayéndoles noticias acerca de cirugía cosmética y de a ver cómo le podemos dar alguna información a los pacientes para que tengan su cirugía y cualquier pregunta que tengan se la podemos responder aquí en el Centro Cosmético del Cerrito. Estamos en puro frente del área de la bahía y nuestro personal habla en español y en inglés, o sea que nos pueden llamar a cualquier momento para atenderlos. Estaba pensando en darles una guía a aquellos pacientes que quieren hacerse cirugía del busto, porque como ya saben, acabo de inventar el año pasado cómo poner implantes de silicona por el ombligo por una herida así chiquitita, o sea, es un implante así de grande por una herida chiquitita en el ombligo. Pero entonces los pacientes a veces quieren saber, van a necesitar un levantamiento o se puede hacer sin levantamiento, o sea, y para eso hay un truquito, lo que pueden hacer, se ponen un lápiz debajo del pliegue del busto, y si el lápiz se queda y no se cae, generalmente necesitan un levantamiento, y para eso sí se necesitan cicatrices, generalmente alrededor del pezón y una bajando, ¿verdad? Pero si el lápiz se cae al piso, quiere decir que el busto no está caído y no necesitas levantamiento y se puede hacer sin ninguna herida prácticamente. Entonces llámenos, llámenos al número que esté en pantalla. ¡Mil gracias! ¡Gracias!